Durante más de dos meses, Sara vivió en condiciones infrahumanas, siempre desnuda y con una efímera alimentación consistente en un vaso de té y un bolillo al día. Todo el día me daban un vaso verde de Tupperware, de té de hoja de limón y un bolillo adentro. Era lo que tenía que comer, nada más. La llegada al reclusorio oriente de un nuevo director permitió a Sara el reencuentro con su padre. Y esa vez lloro como un niño, como un niño. Me abrazaba y me decía, ¿por qué tú, mi hija? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tú? Y yo le decía, ay papá, pues porque tú no ibas a aguantar la cárcel. Y yo le decía, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y ya nada más se fue a mi papá y me solté a llorar como loca. Simultáneamente, la doctora Irma García de Cuevas, nombrada subsecretaria del sistema penitenciario, ordenó la inmediata salida de al drete de las galeras de la Pando. A partir de ese momento, Sara fue llevada al dormitorio número uno, en la planta baja del reclusorio oriente. Dos años después, conocería su increíble sentencia. En mil novecientos noventa y cinco, tras seis años de permanecer encarcelada, Sara recibió una de las condenas más severas e insólitas de las que se tenga memoria en el sistema penitenciario mexicano. Seiscientos cuarenta y siete años de prisión. La tortura desde su detención y el encierro, frío y maltrato que vivió en el Apando, deterioraron la salud de Sara, quien fue diagnosticada con hipoglucemia. Tengo hipoglucemia, tengo bajas de azúcar muy severas que me llevan a hospitalización. Puedo entrar en comas. A ello, se agregó en octubre de mil novecientos noventa y cinco, un deterioro en una de las paredes del corazón que le produjo un infarto, solo dos semanas antes de ser sentenciada. Sara fue llevada al servicio médico, donde la estabilizaron, pero hubo que someterse a rigurosos cuidados. Me ponen parches de litro, tengo que estar con pastillas sublinguales. Obviamente mi mamá lo está sabiendo ahorita porque no lo sabe ella. No puedo hacer ejercicio. Dos semanas después, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, seis años después de haber sido detenida y encarcelada, conoció su sentencia en medio de un equipo médico. La sentencia fue recibida en la dirección del penal a través de un fax. En ella se notificó a Sara Aldrete, que habría de purgar una condena de seiscientos cuarenta y siete años. Pese a que no se le encontró su responsabilidad en el asesinato tal y tal, se le declara culpable. Pese a que nadie la vio realizando actos satánicos, se le declara culpable. Pese a que no existen pruebas, se le declara culpable. Y lo lees en las actas y le sentencian por más de quinientos años. Sara se mantuvo serena y pidió hablar con sus padres. Me contesta mi mamá. ¿Qué, mamá? ¿Cómo está? ¿Qué no sé qué? ¿Qué, mija? ¿Cómo está? Pues ya llegó la sentencia, ¿eh, mami? ¿Está papá ahí? Sí, ahí es. Aquí está, mija. Le hablo. Le digo, sí, háblale que está ahí contigo, mamá. Y le digo, ah, este, ya llevo la sentencia. ¿Qué, mija? ¿Ya vienes para acá? ¿Vamos para allá? Le dije, no, mami. Este, me quedo en la cárcel. ¿Cómo que te quedas? Me quedo en la cárcel y mi papá empezó a llorar. Me daban cuarenta y siete puntos seis por cada homicidio y eran trece, más diez por contra la salud, más cinco por asociación delictosa, más dos por profanación de cadáveres, más doce por acopio de armas de fuego. Vieron un total de seiscientos cuarenta y siete años, cinco meses. Es una sentencia excesiva, es como si dieran cadena perpetua, ¿no? A final de cuentas ya no, no, no tiene posibilidades reales jamás de purgar una sentencia de ese tamaño. Desde el momento de su reclusión, Sara tramitó amparos e intentó defenderse, pero tuvo la misma respuesta. Me fui a, al amparo y pues igual, ¿no? O sea, perdido. A los dos días, cinco días me contestan igual. No, no había ni para dónde darle, ¿no? Cuando en el expediente ves que dicen que, pues que realmente no aceptaron las pruebas de nuestros testigos porque, pues no eran convenientes para la, para la, la del ministerio público, ¿no? Para los que acusaban. Tras su incorporación a la población carcelaria del Oriente, Sara comenzó a integrarse a la vida en el penal. Encontró respeto y amistad entre sus compañeras. Comenzó a impartir clases de inglés y gimnasia. Y se integró también al taller literario del profesor Emiliano Pérez Cruz, en el que desarrolló cualidades en la escritura. No obstante, conoció a Josefina Estrada, escritora y editora de libros, con quien continuó su aprendizaje en redacción.